...involucrado el programa regional, he hecho bien caro en la radio, las grabaciones están ahí. Porque no es justo que también exista un documento, que es el oficio 172, donde manda la señora Arbel Benítez, sobre todo un montón de resoluciones que manda OSINFOR, y que en base a esas resoluciones pidan acá en cuarto lugar mi nombre, de institución inmediata, cuando precisamente yo nunca he visitado estos permisos, nunca, que quede bien claro. Dos, dos, yo solamente he empezado a trabajar en el programa de la área técnica a partir del 1 de enero de este año, y estos son del año 2002, por eso es que yo estoy anunciando una querella para, en base a estos documentos, hacer, pero si yo alguna vez he hecho una inspección de campo en estos lugares, y si así lo hubiera hecho, tengo que mirar primero los documentos y no los hice. Yo hasta ahorita estoy haciendo, en dos comunidades he dicho ayer en la reunión acá, que es Nueva Era y Nuevo Tocache, y el segundo, que es, el tercero, que es una comunidad nativa, que es acá de, que le he hecho hace dos semanas y que estamos en un proceso de evaluación, que es de, el pueblo de Pampa Hermosa, Bajo Guayaga. He tenido una reunión amplia, tengo las fotos ahí, tengo los documentos en los cuales he firmado el APU, yo no voy a actuar detrás del APU, en primer lugar, cuando lo voy a hacer una inspección. Tenemos parámetros para hacerlos. Entonces, motivo por el cual, aquí piden mi destitución, cuando yo no he estado en ninguna de estas inspecciones de comunidad nativa. Yo no sé cuál es el interés del ingeniero Juan, por hacer eso con mi persona, me ha hecho un daño, porque se ha leído a nivel local, nacional, informó Radio Oriente, y yo también tengo que hacer prevarse mis derechos, a nivel internacional también. Entonces, voy a mandar fax de todos mis actuaciones que estoy haciendo, y de todo lo que yo tengo. Voy a mandar, voy a mandar correos, voy a hacer eso, me voy a dar ese tiempo. Entonces, voy a hacer prevarse mis derechos, pero lo estoy haciendo a título personal, porque tengo una familia, tengo mis hijos, tengo mi señora, tengo mis padres, y también hay usuarios. Entonces, ese es el motivo por el cual yo me tomé esa atribución, a título personal, no estoy con el programa. El programa es aparte, si tengo que apoyar el programa como técnico, lo haré como lo estoy haciendo a partir de enero de este año. Eso es lo que tengo que intervenir con. Otra cosa, que yo he pedido, si el programa a mí me solicita, yo voy a estar ahí, por actitud personal, yo les digo, no voy a estar presente, hasta que no esté toda la prensa presente, en un diálogo como este. Yo voy a hacer un llamado personalmente, mando un documento a la prensa, a Radio Oriente, para que estén presentes en esta reunión que deben tener. Porque esto debe saber el pueblo. Por el bien del pueblo de Alto Amazonas, debe saber lo que estamos haciendo. Nosotros como funcionarios, y ustedes como organización, debe saber el pueblo. Deben saber sus pueblos, de Jebelos, de Achuantipixca, de todos, que en su momento hemos aportado, hemos aportado para hacer justicia por estos pueblos, y que ahora, hoy en día, es nuestra cosa. No hay problema, lo asumimos. Pero debe saber toda la provincia de Alto Amazonas, y se puede saber todo el país en buena hora. Yo sabré defenderme si hay acusaciones, me sabré defenderme. Entonces, yo les sugiero ahí, que sea abierto con toda la prensa posible, que se lleven ustedes las pruebas, nosotros llevaremos las pruebas, y la prensa puede escuchar este diálogo, para lo cual ustedes tienen todo derecho, al igual que nosotros. Ese, ingeniero, me disculpas a mí, la cual usted, como es el nombre de mi persona, muy de acuerdo, pero, yo le veo a usted recontra amargo. ¿Cómo no voy a estar amargo, Señor? ¿Cómo no voy a estar amargo, si impone mi nombre, para pedir destitución, haciendo un documento? Cuando yo no estaba en ninguno de estas inspecciones. ¿Cómo no voy a estar amargo, Señor? Pero habrá otras. Pero, no solamente será eso. Muestren, pues, Señor. Es un documento. Lógicamente, como dice un viejo refrán, cuando llueve, todos mojan, pero de repente, eso no te compromete. Pero está escrito. Te comprometerá otro, ¿no? Pero eso no es para que te moleste. Estás trabajando en suposiciones. Estás trabajando en suposiciones. No es para que te moleste. Como un profesional, debe de dar a usted tu normalidad. ¿Por qué nosotros no queremos hablar al público? Porque debemos de conversar en mesa. Esa es nuestra capacidad como líder, como dirigente. Entonces, mi nombre que salía en público en todas las emisoras, a nivel nacional, no es público. No es público, Señor. Tengo derecho yo también a defender. Pero todos tenemos el mismo derecho a la ley. Yo, 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 totalmente. Es que estoy dolido, hermano. Compréndeme, Señor. A ver, a ver. Tengo familia, tengo, tengo familia, tengo mis hijos. Por eso, se ha hecho público mi nombre. Se entiende. Entendemos eso. Pero creo que no es el momento. Por eso hay acá dos puntos. Uno, que dice, el segundo es aclarar supuestas acusaciones. Está hablando de supuestas acusaciones. Entonces, eso tiene un proceso. Ahora, cualquiera, cualquiera, yo también puedo ser consciente, inclusive, como mencionaría mi nombre, estaría diciendo, yo también me, 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 es un lugar de, que tiene reacciones, y todos podemos tener reacciones, más aún si estamos ya públicamente, contigo. Cualquier indigna. Cualquier indigna. Pero de todas maneras, hay que entenderlo. Gracias. 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 Gracias.